En el Colegio Daniel Álvarez Borneo, por supuesto, estamos aquí a la vista con el Dr. Alonso Guamán, él es el rector de esta institución. Dr. Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Estamos muy felices porque estamos aquí en una expo alimentar de todos los chicos del Colegio Técnico. La institución educativa, pues el conocidísimo con el Colegio Técnico, está de fiestas institucionales, las fiestas patronales, en esta semana del 6 de junio, que se conmemora la fiesta de San Marcelino Champañá, el fundador de los Hermanos Maristas. Y en esta ocasión, pues tenemos aquí a la vista la exposición de productos alimenticios, de la figura profesional de industrialización en productos alimenticios. Entonces están todos los estudiantes quienes han hecho, pues, su mejor esfuerzo para exponer el trabajo que hacen, fruto del aprendizaje de tres años, de dos, de un año, es decir, de todo el bachillerato técnico. Entonces, lo que tenemos aquí, pues es, lo que su nombre lo indica, pues, industrialización de productos alimenticios con una amplia gama de productos que se han venido trabajando y que los estudiantes los están presentando como parte de sus proyectos, en este caso, proyecto innovador o la propuesta de un proyecto que reemplaza los exámenes escritos de grado para los estudiantes de tercero de bachillerato. ¿Esto lo hacen los estudiantes de tercero de bachillerato? Hacen los de tercero de bachillerato el proyecto que reemplaza los exámenes escritos de grado y los de primero y segundo, pues, hacen lo que se llama el proyecto innovador, con el cual obtienen la calificación para el examen quimestral. Vente, chicos, coméntenos un poquito qué es lo que tienen. Nuestro tema es bocaditos a base de maní y chocolate. Nuestra problemática que hemos visto es que las personas sufren bastante ansiedad, estrés, por la vida cotidiana, las tareas, proyectos que tienen que presentar. Entonces, hemos visto que el chocolate contiene fenilanina, que al contener esto, activa la neurona de la felicidad, que es la dopamina. También regula bastante los problemas de periodo, de dolor de periodo para las mujeres. Entonces, se recomienda consumirlo de dos a tres bocaditos por día. Pues, seguimos aquí, por supuesto, en la Expo Alimentaria. Coméntenos un poquito qué es lo que tenemos el día de hoy. Lo que nosotros tenemos hoy en día es un postre realmente.